No te conozco y no me conoces Pero sin que me digas, yo ya te entiendo Siento que te conozco y que me reconoces Será desde otra vida y por fin te encuentro Sin ti, yo ya no quiero pasar otro día más lejos Sin ti, porque sé que tú también sientes lo que yo siento Y ya nos dejimos de todo en el silencio Sin ti, la noche pasa lento Por favor dímelo, ¿qué fue lo que nos conectó? ¿Por qué nunca dijimos no? Yo no sé lo que nos gustó Por favor dímelo, ¿qué fue lo que nos conectó? ¿Por qué nunca dijimos no? Yo no sé lo que nos gustó No te conozco y no me conoces Pero sin que me digas, yo ya te entiendo Será destino o coincidencia saber lo que tu mente piensa Que tú quieres quedarte aquí como yo Sin ti, yo ya no quiero pasar otro día más lejos Sin ti, porque sé que tú también sientes lo que yo siento Y ya nos dejimos de todo en el silencio Sin ti, sin ti, la noche pasa lento Por favor dímelo, ¿qué fue lo que nos conectó? ¿Por qué nunca dijimos no? Yo no sé lo que nos gustó Por favor dímelo, ¿qué fue lo que nos conectó? Tanto que me costó encontrarte Que hoy sin ti no me vas No fue de nada Sin ti, yo ya no quiero pasar otro día más lejos Sin ti, la noche pasa lento 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 Sin ti, la noche pasa lento